No me voy a tardar muchísimo, solo voy a contarles un poquito de este último año, que ha sido de muchos cambios. Por fin tengo empleo gracias a Comedy Central. Salgo ahora sí, no solo de estos ridículos públicos, sino ahora... Salgo en un programa que se llama La Culpa es de Cortés. Matando tiempo. Es un programa donde pueden verme, comerme el vómito de un hombre chapaneco. Y pues hay que llenar tiempo de nuevo, hay que buscar chistes. Y digamos que esto del stand-up es a lo que realmente me dedico. Así que si como vómito hoy será el mío. He estado leyendo las noticias y leí que agarraron a un criminal que se llama El Betito. Y el Betito era... Es el nombre del señor. Y no ha acabado. El Betito era jefe de una banda de crimen organizado de Tepito. Es como que la vida lo junta así. Y Betito lo cacharon de la forma más pendeja porque además él se hizo cirugía plástica para que no lo encontraran. Se hizo liposucción, se puso pelo, hizo de todo. Y lo cacharon. ¿Saben cómo lo cacharon? Andaba por ahí y alguien gritó, ¡eh Betito! Y volteó. ¡Chingada madre! Tan fácil era. Y creo que eso me enseña, nos enseña que uno puede cambiar cosas, pero siempre se va a quedar esa realidad, ¿no? Esta verdad. Por ejemplo, yo ya estoy, ya hice la paz pues con el hecho de que yo no puedo ir a un Sanborns y sentarme y comer así normal. Porque al momento que estoy ahí sentado cómodo, empiezo a escuchar esto. Güey, güey, no, mira, míralo, güey. No vueltes, mira, mira. Es Alex Sintek, güey. Y dices, bueno, pues no es nada del otro mundo, no es una persona famosa que tiene malo. Pero lo que usualmente sigue es, me caga la madre ese pendejo. Su pinche cara de hámster que tiene, ojos de chino. Le voy a empujar su cara en sus tecolotes. ¿Cómo se atreve a hablar así del reggaetón? A mí me gusta el reggaetón, pero no soy buena persona. El reggaetón me enseñó mi racismo, porque he visto como una docena de videos de Wisin y Yandel. Y todavía no distingo quién es Wisin y quién es Yandel. Estoy como, ¿cómo está eso? La música que me gusta ahorita, que estoy tratando de entrarle y que quiero usar esta plataforma para venderles, para que les guste y que lo chequen, es una banda guerrerense que se llaman Los Karkis. Muy bien, muy bien, hay unos nacos por aquí. Si no los conocen, son globalmente famosos por la canción que va Arremangala, reempújala, arremangala, reempújala. Arremangala, reempújala, sí. Arremangala, reempújala, no. Arremangala, reempújala, sí. Arremangala, reempújala, no. Es una canción acerca de la incertidumbre de la condición humana. Un cuate, no, güey, es acerca de meterla, no. Es acerca de ayudar gente, porque se trata de arremangar tu pantalón y arreempujar tu lancha al mar y luego ya en mar abierto meterla, porque hay menos testigos. Los Karkis exponen una filosofía positivista con la canción de Caminando y Meando. Ahí no hay dualidad, ahí es. Caminando y meando, sí, sí. Caminando y meando, sí, sí. Miren, gracias por el aplauso. Yo sé que no es por mí, es por el editor, pero... Yo soy el anti-Vicente Fernández. Cuando aplauden me voy, es como... Los nacos de Vicente Fernández por acá. Esta es mi chamba, hacer como un fileteo de nacos acá. A ver, todavía no sé qué tipo de nacos son estos. Tal vez son de música tecno, vamos a ver. Tengo chistes de música tecno. Los Karkis, no acabo de los Karkis, o sea, todavía faltan como 10 minutos de Karkis. Tengo que llenar media hora. Está la canción de La Jaiba, que es... Si te bañas en el mar, no te quita los calzones, que La Jaiba te va a morder, te va a morder. Y gracias a esa canción, bajaron 25% los casos de mordidas en el... Y también está la canción de Bacalao con Papa. ¿Cuánto más voy a hablar de los Karkis este señor? La de Bacalao con Papa es una canción de 8 minutos, de los cuales 7 y media es... Bacalao con Papa, Bacalao con Papa, Bacalao con Papa, Bacalao con Papa. Y al final te explica cómo hacer el Bacalao con... ¿Puedes creerlo? Dice así, Negra, tú nunca me hagas el Bacalao con Papa. Te voy a explicar cómo hacer el Bacalao con Papa. Y así... Cuando fue la última vez que aprendiste algo mientras perreabas. Estás ahí con tu prima así, de repente... Negra, ¿oíste eso? Ya sé qué vamos a comer mañana. ¿Qué? No, es lo que vas a comer tú, yo no alcanzo. ¿Quieren que haga otro chiste de los carquis? Sí, ¿no? Sí, ya, la verga. Tiene la canción del puñetazo, que es una crónica de violencia intrafamiliar. Que es, don Lencho hizo cabrón a doña violencia y le puso un puñetazo en la cajeta del ojo. Sí, sí, en la cajeta del ojo, sí, sí. Ese ojo se le puso hinchado, ese ojo se le puso morado, ese ojo se le puso colorado. Es como CNN de la costa. Y, miren, estoy hablando de los carquis porque me enternece hablar de ellos. Yo creo que podemos meterlos a la caja cultural y ser parte de... Así como se la pasan mamando con los pinches ángeles azules, los carquis pueden ser celebrados. Porque yo creo que estamos en un periodo de transformación y es un momento en el cual podemos definirnos. Por eso, en la elección pasada, yo voté por ya saben quién. Ricardo Anaya. Me sorprendió mucho que no ganara el señor cuando era tan carismático, con su hermosa sonrisa. Tenía la cara de alguien que arregla tu computadora. Pero tienes que estar checando porque si te vas, agarra tu ropa sucia y la huele. Mucha gente estuvo de acuerdo con López Obrador y su ideología, ¿no? Que mucho era que uno de los problemas principales es que México es un lugar de gente chingona, pero que hay gente criminal que controla todo, ¿no? Le decía que es la mafia del poder. Es la mafia del poder. Yo pregunto, ¿existe una mafia que no sea del poder? Es como una... Es un pleonasmo, ¿no? O sea, nunca ha llegado así como un extorsionador. Oye, está chida tu papelería, dame mil pesos a la semana. O si no. ¿O si no qué? No, pues nada, no tengo recursos. A mí me gustó mucho cuando el PG hizo ese spot de la amlodipina, no sé si lo vieron, en el cual habla de una medicina que existe que se llama amlodipina y se ve todo contento, así como yo me subo porque ahora sí tengo chistes y estoy... Sí, disculpa a los que vieron las otras presentaciones, pero... Ni modo, así es la vida. Entonces, llega así y está como contento así con su cara así de que le vale verga la cara, nada más quiere decir su pinche chiste culero. No sé si ha notado eso. Y dice, Últimamente, Enrique Peña Nieto ha estado injultándome. Por eso, yo le rejeto un poco de... Amlo en los pinos. Y se cumplió la promesa. Hace unas semanas fue a los pinos a restregársela en la cara a Enrique Peña Nieto, así seguro se lo recordó. ¿Te acuerdas cuando oí esa vacilada de la amlodipina? ¿Te acuerdas cuando lo oí? Y Enrique Peña Nieto, sí, aunque no lo entendí, pero estuvo padre. Se veía que te estabas divirtiendo. A mí me llama la atención, me parece como una buena filosofía, esta situación en la cual el peje quiere perdonar gente, quiere unir gente, quiere hacer de enemigos amigos. Se me hace como un pensamiento muy elevado, muy acorde a las enseñanzas de... ser todopoderoso. Hablo de Goku. Y no quiero ofender a nadie, pero obviamente, sí, ¿no? Goku es mejor que Jesús. O sea, vamos a hacer una comparación. Poderes de Jesús, transformar agua en... Vale verga. O sea, Kikoku, Genkidama, Kamehameha, o sea, es una lista interminable de poderes increíbles. Jesús se ha revivido una vez. Goku ha revivido cinco veces. Y cuando revive Jesús, ¿qué hace? Discúlpeme, pero se va a la verga. Se fue a la verga y no ha vuelto en dos mil años y seguimos escuchando su pinche historia. En cambio, Goku revivió y mató a Freezer. Yo creo que el cambio, sí depende de cada uno de nosotros, cada quien puede contribuir, pero no me gusta cuando me culpan, ¿no? Porque yo soy muy marihuana y la gente cree, me dicen, es que tú eres como parte de una cosa horrible. Y me usan este argumento, usan este refrán más bien. Dicen, es que peca igual el que mata a la vaca que el que le jala la pata. Claro que no. Piénsenlo. Si a la chamba llega nada más el que jala la pata de la vaca, pero no llega el que mata a la vaca, la vaca se la pasa a poca madre. No. ¡Gracias!